...de empezar a escribir. ¿A qué edad, por ejemplo? Y yo empecé a escribir a los 22 años, pero el tono de escritura era otro. Era más bien un tono de catarsis existencialista, más serio, y que era un psicoanálisis mío, digamos, de escribir, para hacer catarsis, relataba hechos traumáticos de mi infancia o aventuras con amigos, y era una especie de autobiografía que, bueno, cuando me enfrenté a este mal momento, que para mí fue un pésimo momento, quizá alguien, yo le cuente, y me dice, este boludo que no sabe lo que es sufrir, pero bueno, para mí ese fue mi infierno, digamos, y bueno, ahí estalló esto de escribir así, digamos, totalmente escéptico, de no creer en nada, de no creer en absolutamente nada y reírme, porque no lo sé, o sea, yo no sé si realmente puede haber una fuerza divina que nos ayude, no sé, yo no lo encontré y dije, voy contra todo, sin importarme nada, voy, digamos, contra mi estatus quo, voy contra la iglesia, voy contra los dioses, no, 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 o sea, humano, muy humano. Contra la pachamama. Para mí. Para mí. Para mí.